¡Vamos a luz de los amados! ¡Ah! Tengo el estilo de San Abacán y estamos trito ¡Ah! Me chumo el check, tú eres rock y balbo ¡Ah! La mata de la week Me vengo improvisando, me dicen que soy así ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso muy extraño, le meto Siempre he visto por aquí Te monto cotizado en la mata de San Abui Igual que yo le meto y yo te canto del primer rap ¡U! ¡Arde vos como Antonio Paterra! ¡Viva la cara, la cara de este diablo! ¡El rap es que improviso y siempre que en el tablo! Tengo el estilo de pasión abacana, cuando tengo presado Que escucha mi mano, que llope los viejos, le meto a tu espalda ¡Ey! ¡Ey! ¡What! ¡Ey! ¡Eso muy extraño, le meto! ¡Suscríbete al canal!